Expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI recomendaron al Congreso Nacional de Honduras no aprobar la Ley de Fomento al Turismo porque consideran injustificado incrementar los beneficios a ese sector. Actualmente, el sector turismo en Honduras goza de privilegios fiscales y estudios revelan que no es una fuente principal de generación de empleos ni de inversiones de calidad para el país. En el Congreso Nacional se discute la propuesta del Ejecutivo de ampliar los incentivos fiscales para beneficiar a desarrolladores privados, otorgándoles financiamientos a tasas preferenciales y concederles tierras expropiadas. Beneficios que, según el ICEFI, además de socavar a los contribuyentes formales de otros sectores que no gozan de ningún tipo de privilegios, también afectaría al sector turismo. El ICEFI advierte que la aprobación de estas medidas generaría daños e injusticias, agravando las ya precarias condiciones de vida y la conflictividad prevalecientes en Honduras.